Bueno, recientemente el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo que exponer a los niños en la forma que lo están haciendo es inhumano. Y de verdad tiene toda la razón. Pero la pregunta aquí es, ¿quién los expone? ¿Los expone Estados Unidos? ¿Los expone Guatemala? ¿Los exponen, muchos dicen, sus padres? ¿Quién? ¿Quién los expone? Vamos a escuchar la perspectiva de Guatemala con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a mi invitado esta noche, el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, en vivo desde Washington. Julio, un gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad de compartir contigo esta noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes y al gobierno guatemalteco por este acercamiento con conclusiones para hablar de este tema tan complejo. Mi primera pregunta, Julio, es con la que estaba cerrando la introducción. Para ustedes y desde la perspectiva guatemalteca, ¿quién está exponiendo a estos niños? ¿Es el gobierno guatemalteco? ¿Es Estados Unidos? ¿Son los padres? ¿O cómo lo perciben ustedes? Fernando, los exponen las circunstancias. Los exponen las circunstancias que pocos se han atrevido a hablar y que yo en los últimos días he estado insistiendo en diferentes foros. Que tenemos que ver la coyuntura, tenemos que manejarla. Es una crisis, tú lo mencionaste, es una crisis en Estados Unidos, es una crisis en el Triángulo Norte Centroamericano, es una crisis en México. Y cada uno de los países en las últimas semanas ha estado poniendo lo mejor de sus equipos, que ya hablaremos durante esta conversación, qué es lo que se ha hecho, para ir manejándola y administrándola. Pero si de verdad queremos ir a fondo y queremos resolver el problema para todos, y en especial a los Estados Unidos, que es sumamente complejo, uno piensa que esta nación, la nación más poderosa del mundo, estaba lista para que se duplicaran o se triplicaran los flujos de migrantes en la frontera, y eso no es cierto, el drama humanitario que ha provocado este disparo inusual e inesperado de los migrantes, niños no acompañados hacia la frontera, es realmente un problema que hay que considerar y que hay que ser muy cauto y muy prudente en cómo tratarlo. Pero vuelvo al asunto, ¿qué los expone? Los expone el contexto histórico centroamericano, no debemos olvidar que hace sólo 30 años, y en tiempo político 30 años es muy poco, hace sólo 30 años estábamos en una confrontación armada en la región, Fernando, en una confrontación social, política y de guerra civil en todos los países. Esa guerra debilitó o nos hizo perder mucho tejido social, debilitó las instituciones, debilitó nuestras economías dramáticamente, y luego la institucionalidad misma, la legalidad, lo que decía la conferencia episcopal, la ausencia de Estado de Derecho, claro, si estamos reconstruyendo el Estado de Derecho en Centroamérica, y si tú vas a cualquiera de nuestros países, los esfuerzos son importantes, pero en términos de tiempo no son suficientes para poder llegar y poder resolver lo que hoy es el origen y la causa de la migración, una causa estructural que habla de pobreza, de miseria, de falta de oportunidades para la educación, de falta y acceso a la salud preventiva, ya no digamos a la salud curativa, no en mi nación, en toda la región, y por supuesto, los estados, como el mío, no se alcanzan en los presupuestos, regiones tan aisladas, donde tú mencionabas cuatro dólares para vivir en un día, son situaciones sumamente difíciles, imagínate que un padre... perdón, perdón, Fernando, sí. Sí, no, perdón, Julio, lo que pasa es que esto que mencionas, claro, es multifactorial, es cierto, y es un tema de pobreza, es un tema de inestabilidad, por lo que ya mencionabas tú en el pasado, que se vivió en Centroamérica con confrontaciones, es un tema de falta de salud, falta de educación, me parece concretamente claro, sin embargo, cuando escuchamos el mensaje de los gobiernos, muchos atribuyen esto concretamente, y pareciera un discurso, a una reunificación familiar, que el motivo principal es la reunificación familiar, no la violencia per se, que es otro de los puntos que están incluidos desde la perspectiva de muchos analistas, incluso el presidente Otto Pérez Molina lo dijo, buscan reunificarse con sus familiares, no es por la violencia, sin embargo, los datos nos hablan de cosas terribles, como que Guatemala es el cuarto país más violento del mundo después de Honduras, entonces, se está asumiendo la problemática por parte de los gobiernos de los países, multifactorialmente, pero incluyendo realidades como esta, o sientes que se está evadiendo en el discurso? No, mira, yo creo que cuando el presidente Pérez Molina menciona la reunificación familiar, tiene mucha razón, de hecho, es una de las motivaciones más fuertes, porque a veces está un padre en los Estados Unidos o una madre, pero el otro está en Guatemala, cuando queremos hablar de reunificación familiar, tenemos que hablar del elemento integrador de una familia, madre, padre e hijos, número uno. Número dos, la estadística no miente, 70% de los niños que llegan no aplican a la reunificación, ni siquiera al sponsor o patrocinador que se le llama, 70% regresa, ha regresado en la historia, después del debido proceso legal, que bueno, este país es el país del rule of law, de la legalidad, de la certeza jurídica, entonces, 70% no es por reunificación, es multifactorial, es multicausal, entonces, vamos de regreso al tema narcotráfico. Déjame, déjame, ahora te interrumpo un momento, solo para nuestra audiencia internacional, para que sepan a qué me refiero, aquí tengo el tuit del presidente Otto Pérez Molina, si me hace favor, Julián, de apoyarnos con eso, me regalan de nueva cuenta el tuit, por favor, del presidente Otto Pérez Molina, gracias, dice, a primera hora, que es donde lo dijo, los niños migrantes viajan principalmente por reunificación familiar, y aquí es donde me preocupa, y por eso te pregunto si el discurso está equivocado, no por violencia o falta de oportunidades, pero te acabo de escuchar a ti y asumes una problemática de falta de oportunidades en el tema salud, en el tema educación, en el tema seguridad, pero el presidente Otto Pérez Molina lo niega, concretamente, esta es la cuenta de Twitter, le dice, no por violencia o falta de oportunidades, hay un error en el discurso, o no se está asumiendo esta problemática, no me respondas ahora, déjame voy a la pausa para que me des la aclaración, porque esto lo dice muy claro, está negando completamente, no por violencia o falta de oportunidades, pero vamos a escuchar cuál es la perspectiva, nos lo dice el embajador Ligorria, de Guatemala, aquí en los Estados Unidos, hago una pausa, regreso con más de esta cobertura especial de conclusiones.